En el municipio de Sagún, el candidato a la gobernación de Córdoba, Orlando Benítez Mora, recibió un importante respaldo ciudadano evidenciado en la nutrida movilización política realizada este fin de semana junto al aspirante a la alcaldía de Sagún, Lucía Tows. Según la campaña de Orlando Benítez, fueron cerca de 10.000 personas las que participaron en dicha caminata, la cual concluyó con una concentración en esta localidad de la sabana cordobesa. Benítez destacó las cualidades de liderazgo de la candidata Lucía Tows, quien desde hace varios meses inició un proceso de conexión con los ciudadanos logrando los respaldos para inscribirse por firmas. Desde Sagún, Benítez Mora reiteró que se enfocará en recuperar la credibilidad de la gobernación, desmada por los escándalos de corrupción y malos manejos de los recursos públicos.